Llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón. Llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón. Cuando yo no te tenía, todo en mí era sufrimiento Y llegaste a mi vida, se acabaron mis tormentos Llegaste como mandata de Dios, llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios, a mi pobre corazón